Música Música Si solo me llena cual piste, si te veis y te quimadera o no. Llegaste sin una promesa, hiciste tres instantes que fue mi amor. Y me enredaste la tristeza, cual marioneta entre los hilos de tu amor. Y soy un putiteré, yo solo soy un putiteré, ¿qué voy a hacer si soy un putiteré? Y me enredaste la tristeza, cual marioneta entre los hilos de tu amor. Y me enredaste la tristeza, cual marioneta entre los hilos de tu amor. Y me enredaste la tristeza, cual marioneta entre los hilos de tu amor. Y me enredaste la tristeza, cual marioneta entre los hilos de tu amor. y y de las de las soy Gracias.